Hola, bienvenidos a mi canal. Les traigo este video súper rápido porque quiero compartir con ustedes un súper, súper mega ofertón. Esto es para correr porque no sé si sea súper ofertón o de verdad sea un glitch. Yankee Keanu nos está ofreciendo velas gratis. Lo que vas a hacer es, le vas a hacer clic a mi enlace que te va a dejar en el primer comentario. Córrele. Al hacerle clic te va a traer a todas las velas. Mi recomendación es que te vayas por las velas que cuestan 5 dólares. La promoción es compra una, te dan dos gratis. Lo que vas a hacer es, vas a añadir en sets de 6. Entonces, por propósitos del video, yo añadí 6. Básicamente, solamente voy a pagar por una. Como ves, mira, me están regalando, pues 5 me están regalando y estoy pagando por una. Pero tienes que añadir en sets de 6. Pago 5 dólares, el envío lo tienes que pagar 5.99 y voy a pagar 10.99 por 6 velas. Cosa que no se me hace nada mal, aunque tenga que pagar envío porque solamente una vela cuesta 14 dólares. Entonces, aun con el envío estoy pagando 10.99 por 6 velas, cuando una cuesta 14.99. Como te digo, no hay, no sé si sea glitch o super, super mega puertón, pero las velas se están acabando. Mi recomendación es vete por las velas de 5 dólares. Añade en sets de 6, así como 6, 12, 18 si quieres ordenar más de 6. Otra cosa es que no hay código ni nada. Simplemente dale clic a mi enlace, te trae y añade las velas. Cualquier pregunta, déjamela abajo.